Es el 2011, mucho trabajo que hacer baby, es DJ Pera, Gordo Macherilla, jefe de la M, modo material baby. Hay quienes viven del pasado, así no van a avanzar, nunca miramos atrás, así nunca van a prosperar, te juro no van a destacar, y todos saben por qué. Hay quienes viven del pasado, así no van a avanzar, nunca miramos atrás, así nunca van a prosperar, te juro no van a destacar, nunca miramos atrás. Si no andas firme te puedes tancar, visualiza el objetivo sin mirar atrás, es como un bote en mitad del mar, esperando llegue al puerto y nos naufraga. El tiempo pasa, no hay que esperar, o como flores tu inspiración se marchitará, es como pretende tener las estrellas apagadas, como quitarle un poeta su intención de amar, no quieras enterrar en el olvido, todo lo vivío, solo déjalo ahí. Yo me quedo con lo que aprendí, mi alma dista lo que escribí, siempre curando duro, la M subo, pa' esto nací, me mantengo arribado y mi vida estoy aquí por mí. Hay quienes viven del pasado, así no van a avanzar, nunca miramos atrás, así nunca van a prosperar, te juro no van a destacar, nunca miramos atrás. Siempre con mi gente, son cracks, es gigante lo que nos hace destacar, nueva temporada de ritmo, letra, rap, es otro día con objetivos, metas que más. Representamos nuestro barrio, nuestra gente, ciudad, nuevas alianzas más poderosas, ves que no podrán, ver que no existen límites entre estos malaguitas. La colonia, huel y los conas, siempre dando que hablar, nunca mirar hacia atrás, no nos importa lo que hicimos ayer, solo pisamos suelo firme, te lo puedes creer. Nada es corriente, siempre se hace lo que se siente, ni no es pasado ni futuro, solo es presente. Nos vuelve fuerte y no nos hace falta suerte, somos currantes y también jefes. Aquí no importa quién fuiste, nada ni quién será, aquí nos mueve el trabajo, ves y mirar atrás. Hay quienes viven del pasado, así no van a avanzar, nunca miramos atrás, así nunca van a prosperar, te juro no van a destacar, y todos saben por qué. Hay quienes viven del pasado, así no van a avanzar, nunca miramos atrás, así nunca van a prosperar, te juro no van a destacar, nunca miramos atrás. Siempre mirando adelante, como lo hace un bandolero, buscando mis pastas, los dineros, escapees de acero en otras fugas de los guardias. Andamos perseguidos y vigilados por sus cannes a distancia, las sustancias que trafican son tan puras, ni los camellos en las redes las circulan. Quieren matar el jefe, del gordo o del mitad, los coras están volando por el aire, los pilotos piden pinta. Activo los motores y se dispara, por eso vivo el día como si no hubiera un mañana. La claridad de vivir en el presente, la que nos hizo tan fuerte, esto no es suerte, toca partir si el horizonte no es bastante. No puedo dormir porque mis sueños son tan grandes, cuarto creciente en un mundo menguante, buscando alguna luz interesante. A quienes viven del pasado así no van a avanzar, nunca miramos atrás, así nunca van a prosperar, te juro no van a destacar, nunca miramos atrás.